Pero lamentablemente hoy jugamos contra La Juela, un buen equipo, y nos equivocamos dos de ellos y nos pagamos el juego. Y se viene a la montaña porque son juegos difíciles con el que sigue, por ejemplo. Ya estamos preparados. En la primera vuelta sí nos agarraron un poquito así como fuera el ritmo, pero hoy el equipo se vio mejor. Pero si usted me dice hoy, del primer partido que Limón jugó en Juan Juan contra La Juela, al partido de hoy hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Recibimos ahora a Cartago en casa y tenemos que sacar los puntos. Esto no es difícil o es fácil. Todos los equipos son difíciles y los puntos son iguales. Lo que pasa es que el fútbol es de errores y hoy cometimos errores. Gracias.